Entonces, seguimos con las interacciones y las intervenciones de Giovanni Paulino, que se encuentra en la zona del Bajo Yuna. Así que conectamos, tenemos a Giovanni nuevamente. Vamos a ver, adelante. Hora de la tarde. Sí, mira, como ya es de conocimiento y han podido ver los informes meteorológicos emitidos por la UNAMED y el Centro Nacional de Huracanes, pues ya estamos, la tormenta está pasando por el territorio dominicano, ¿verdad? Dejando un campo nuboso, donde tenemos Chihuacos aislados en diferentes lugares de la provincia. Nos mantenemos monitoreando los ciudadanos de Arroyos y Cañadas, lo cual hasta ahora no han incrementado su caudal de manera importante. Más que tenemos los contrarios y los penados incomunicados parcialmente, tenemos acceso por la Selva de los Pájaros. Por instrucciones del excelentísimo señor presidente Luis Abinader, en coordinación con el senador Franklis Romero y la gobernadora, licenciado Xiomara Cortés, estamos entregando más de semillas raciones secas que van a ser llevadas a estas áreas que son vulnerables. ¿Verdad? Para que esta persona en caso de que quede incomunicado en la noche, pues tengan alimentación para uno o dos días. En relación al campo nuboso que haces referencia, ¿qué ha dicho el COE? Porque ya tenemos información de que en San Cristóbal, en Baní, en Santo Domingo, se han registrado inundaciones. ¿No temen ustedes que luego el río Yuna tome caudal y pueda afectar esta situación? Sí, mira, el Centro de Operación de Emergencia COE desde el día de ayer ha puesto la provincia Duarte en alerta roja con inundaciones arrepentidas de saneamiento de tierra y demás. Como bien decía, estamos haciendo unos trabajos preventivos en los que la reconstrucción y reforzamiento del muro del bajo Yuna, eso no indica que totalmente vamos a eliminar el riesgo. El riesgo existe. Ahora, como gobierno, estamos tomando todas las medidas preventivas para en caso de que el río y el momento pueda devolarse, pues las personas vayan a los albergues. Gracias. Las declaraciones del director regional de la Defensa Civil, Junior Tineo, así que se mantiene un monitoreo permanente, Villalona, pese a que el ojo del huracán se ha alejado de nuestro territorio nacional, pero esto no quiere decir que todo ha pasado, porque ahora es que las lluvias se incrementan. Así es, y esto no solamente aquí en la provincia de Duarte podría pasar ese riesgo, sino también en toda la zona de pronóstico de la República Dominicana, principalmente en las provincias en alerta roja y por donde ha pasado el fenómeno atmosférico. Estamos hablando de las provincias del suroeste y de la línea noroeste.